Bueno, las autoridades ponen en vigencia el corredor vial policial en el Aeropuerto Internacional del Cibao. Hacemos contacto con José Adriano Rodríguez. Él nos presenta esta y otras informaciones desde la zona norte. Adelante, José Adriano. Muy buenas tardes, Jim, y buenas tardes, Ana Rocina. Así es. En este corredor van a participar tanto la Policía Nacional, el CESTUR, el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y Diabezón Civil, también el Ministerio de Obras Públicas, que formarán este patrullaje en el Aeropuerto Cibao con el objetivo de mantener la seguridad e integridad de quienes lleguen y salgan del país durante esta temporada navideña, donde se incrementa la cantidad de vuelos. La jornada de seguridad se llevará a cabo desde este 7 de diciembre hasta el 13 de enero del venidero año. ...unidades a este patrullaje para fortalecer el trabajo que viene realizando la Policía en el corredor del aeropuerto. En tal sentido, se están incorporando agentes del CESTUR con una unidad, agentes del CESAR, que van a reforzar también el patrullaje de estas unidades. Para el trabajo se ha dispuesto la incorporación de nuevas unidades de CESTUR y el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y Diabezón Civil, quienes junto a la Policía Nacional se mantendrán vigilantes en todo el perímetro para evitar que se registren hechos delictivos. Y del aeropuerto pasamos a la comunidad de Los Ciruelitos, donde allí los comunitarios temen el cierre del hospital primario de esa comunidad y hoy realizaron un piquete ante las presuntas intenciones de cerrarlo. Según expresa en la Policlínica, esta es vital importancia para la población que allí vive, pues en su mayoría son de escasos recursos que no pueden trasladarse a centros privados y que con la clausura de CELES estaría negando el derecho a la salud. ...de venir más cerca y por la economía. ¿Cómo van a quitar esto? Al presidente de la República y decirle que si mañana más tardar, a las 9 de la mañana, no se repone el personal que se llevó con los otros aparatos, hay una huelga indefinida en este barrio. De manera sospechosa se ha comenzado a desmontar el centro. Ya se cerró el laboratorio, ya no está funcionando, todo el personal del laboratorio fue trasladado a otro centro, por lo que evidencia que hay una decisión y informaciones llegadas de cerrar el centro. Ha trascendido que el vocero de la Dirección Regional de Salud explicó que dicho centro será sometido a reparaciones luego de que el techo resultara afectado por las últimas lluvias y por tanto temporalmente fue puesto fuera de servicios. Y de los ciruelitos pasamos al Palacio de Justicia y es que allí abogados que hacen vida en esa zona, pues piden que se cumpla lo establecido con la Constitución de la República Dominicana. En los departamentos judiciales solicitaron también el cumplimiento de varias reivindicaciones, pues según ellos, hasta para obtener un documento en la Secretaría Común deben atravesar diversas vicisitudes. Los profesionales del derecho denunciaron la falta de personal en los departamentos judiciales, según ellos algunos cancelados y otros han tenido que abandonar sus áreas por el pírrico salario que devengan. A la sala de familia se encuentra con audiencias que se la fijan para julio, junio del año 2017. Una falta de respeto constante y permanente ante los togados, ante los sedientos de justicia que utilizan al abogado para que les represente, ya que no tienen la investidura de abogado. Representamos una justicia desgarrada, una justicia denegada, pues puesto que si los casos no se fallan a tiempo, estamos ante una justicia denegada. Exigimos la creación de nuevos tribunales. En el tribunal de familia los casos están prácticamente estancados. Establecen que no hay coordinación entre el Colegio de Abogados y la Fiscalía, citando como ejemplo la muerte de dos abogados sin que hasta el momento las investigaciones hayan arrojado algunos resultados. Y con esta información finalizamos este resumen de noticias. Continúen con NCDN.